En el año 1613, el dominicano Juan Rodríguez hace historia al convertirse en el primer inmigrante que se establece en Nueva York. Y este 15 de mayo, nosotros conmemoraremos ese gran acontecimiento al dedicarle a Juan Rodríguez la vía de Broadway desde la calle 159 hasta la 218. Quiero invitarlo para que juntos al senador Adriano Españar, a la asambleíta Gabriela Rosa, otros oficiales electos, a la Cámara del Comercio Dominicano y al Centro de Estudios Dominicanos, celebremos el legado de Juan Rodríguez, un quisqueyano que abrió las puertas para que todos los inmigrantes del mundo hoy conformen lo que conocemos como la Gran Manzana. Los esperamos. ¡Gracias!